¡Grabando! Otra vez. Toma 552 Él te dice, te dice, te dice frito Toma 552 Bogotá, 2012 Grabando Bogotá, Caracas, Colombia Venezuela, Champeta Vito allá, Roquezuena Bogotá, Caracas, Colombia Venezuela, Champeta Son Miguel, Vito allá, Roquezuena Vente a la balea, mueve la balea Sigo pa' la playa, no lleve arena Vente a la balea, mueve la jalea Sigo pa' la playa, no lleve arena Vito allá en la casa Vito allá en Bogotá Radio Misticium I love you directamente de Venezuela Vito allá Vito allá Arroa y toalla Pa' todos que nos ven Vito allá en Facebook Vito allá Vaya los agradecidos Vito allá en Bogotá 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 Vito allá en Bogotá